¿Qué es lo que les he pedido? Lo que les he pedido fundamentalmente es que revisen, que piensen en esa distinción que yo creo que es necesaria entre las salas de música, que son salas de cultura, y el ocio nocturno, discotecas, etc., que es una situación diferente, para facilitar que estas salas puedan desarrollar sus actividades con todas las garantías, pero en el marco de lo que es, que son espectáculos de cultura. Hemos hablado también de una campaña de vuelta a la cultura, desde el Ministerio lo vamos a potencial, a la cultura segura, y vamos a colaborar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que sea una campaña coordinada en toda España, que lance un mensaje de tranquilidad al sector, por un lado, y que lance un mensaje también de confianza a los ciudadanos, para que sepan que ir a ver un concierto, ir al cine, ir a ver una obra de teatro, un espectáculo de danza, son lugares seguros. ¡Gracias!